jajajajaj jajajajaj puti como va a ver si va a ver ohhh pero mulliado aaaah ok esta la la wea eeeh gano de campeón esta? antes yo pensaba que antes hace esa wea así esto soltad como ahora? hay un equipo bueno? que mete un muro wea aaaah y que tienes cual con la wea solo wea no hay visto cual no hay viste cual pero estamos estamos amistosos no hay pero tu no hay en alfa en alfa en alfa no en alfa 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 caramño No, yo no sé, Mitty más que Conte ¿Puedes hacer la Conte también? ¿Sabes? Si usted es Conte y se lo trae como el primero ¿No es Conte y el segundo no? ¡Ay! No me sale el Tarche ¿Mitty? ¿Mitty Conte? ¿Mitty es cuando pega el último frame? ¿Mitty cuando pega como el último frame? Yo ahí que voy a meter una patada así Rula 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 Ya me estaría hueleando yo porque estoy hablando con los huecos No entiende nada huele pero... Después ya está No, después la hace ¿De acuerdo? ¿De acuerdo la hace? No lo entiendes ¡Suscríbete! ¿Cómo es el juego? ¡Oye! ¿Igual con esta hueca? ¿Y le hace? ¿Puede que juega un... ¿Puede que juega un... Rula Me va a rayar el nuevo porque... Rula Se mete a Google Se mete a GameHop ¿Puede que juega un... Pueblo esto otro? ¿Ya? ¡Puede que juega un... ¿Y le estáis? ¿Puede que juega a la mierda? ¿Es malo? ¿Puede que juega un... ¡Puede que juega un... ¡Puede que juega un... Rula ¿Puede que juega un... Ese huele como la arma... La otra está... El... No... Juega como la huea... Quien haya juega así... Como jugar a dos pokés raros... ¡Ay! ¡No salió la huea! ¿Pero qué empezaron en el reloj con el Juan que decía ¿Pero qué empezaron en el reloj con el reloj con el reloj? ¿O sea mezclarte las dos? Las dos. ¿Cómo te has caído? ¿Cómo te has caído? ¿Te primero aquí vas? ¿No? ¿Segundo? ¿Te he quedado con un papel o un...? ¿O sea? ¿Igual el papel o un papel? ¿No? ¿No se ha cambiado? ¿O sea? Me gusta también el juego, pero aquí se tiene el curvo A mi me gusta la GAMI y el Mario que es esta ¿Qué hacemos en el Supercom? No pega como con 6 copaones Siempre pega como 60 GB y se quita Lo mismo que con un Supercom porque Tenemos un neto No, ahora le sube Es el máximo un espalda y media Tiene la inventabilidad del equipaje ¿Qué pasa cuando la pillan? 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 ¿Qué pasa cuando la pillan y se levantan? A la casa Ay, pero a ver, solo mueren cuando se levantan y huelen No, pero, puta Menos 7 ¿Cuándo a la gente a la gente tienen que huelen? No se tienen que huelen porque Si, pero a mañendo también Si no pillan, no, nadie muere No, pero a mañendo No se que lo haces chico ¿Cuándo? Echa la vaca a mi puesta me gana ¿Cuál? Después de la caja en el aire Le voy a vender la convención ¿Qué es chico? Tortillita ¿Cómo chico con la fuerte? La guaya que sea para la fuerte La guaya que sea con la fuerte O sea, para la fuerte, para la fuerte igual No, 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 no 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 Ya ha sido frío, bueno, por aquí ¿Qué? ¿Qué? Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte No, 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 no Ah... Oye, oye Me pregunto si hay un peras O como baje Hay quien la ve, hay quien la ve, porque hay quien la ve, porque esta es la pila de culma. Porque yo vi las dos pilas de culma y me cagué cabeza con la pila de culma, pero después ya... Como chivo, como medio, digo... Esta voy a quitar carne. Como chivo, como chivo. Como chivo era... Y si está a casa de aquí, así es como en la calle. No, 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 no. No, 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 no. Es que yo estaba agachado como medio de vela. Como fuerte... Como medio, como... ¿Es que sea bueno bueno que está agachado? Si, pues, es que sea bueno bueno que está agachado. esta madera esta chava golpe fuerte esta chava golpe fuerte y después te parais como fuerte wind y solta el chorrique el chorrique en medio tiene potente ese y si me da este como fuerte pero que siempre te vuelve tirar el chorrique en como medio como fuerte abajo los unimos todos nada ahora no te pusieron mas guardas pero le quitaron este juego como que le pusieron la patada culiado le pusieron patada ultra y... le pusieron esta patada culiado por ir a cancelar un... por ir a cancelar un... y la patada, y la guanteca más que la chicha ahora acaban de culiado, bueno, buenísimo torta la guana que tiene que ataca mucho no, es que es muy despedida para atacar ah, guay, ¿sí? como que no se da el tiempo en el son de repente no sale no es ratón le falta ratonear o sea, lo regalas y como... eso yo creo que se va a ratonear, pues no no, no se va a hacer pensar oye, ahora hablando de Daiko Daiko es bueno con Gai ¿como? chicha suave con Gai Daiko este es un juego con Gai, Ryu y... bueno, que es sagar no, esta es sagar no, esta es sagar ¿a quién le ocupe de la gente? Saga yo le he visto la marea por qué es sagar tío y se vió, jugué con...